Ha cambiado mucho el tema, antes estudiar aviación era un tema muy práctico de llenar unos requisitos de unas horas de vuelos, unos exámenes y unos chequeos pero se ha ido mejorando la carrera y ha habido digamos que una capacitación complementaria en todas las áreas que necesita un piloto, hoy por hoy un piloto es una persona mucho mejor preparada e inclusive pues lo ideal es tener una segunda carrera, no solamente estudiar aviación sino tener una mejor preparación y así las aerolíneas a nivel mundial están exigiendo cada vez más eso que el piloto no solamente haya estudiado aviación y todo lo que lleva la carrera de aviación sino que se haya preparado más y tenga una tecnología o sea profesional en otra manera. Si usted estudia en Colombia, usted arranca, me imagino que con estos avionecitos chiquiticos uno va aprendiendo en avionetica y todo ese cuento, pero para uno llegar a ser un capitán de un avión grande uno también tiene que seguir estudiando o eso va llegando es por la experiencia. No, uno arranca en los aviones pequeños como decía Nacho, ¿cierto? Y arranca volando y sacando sus licencias de vuelo en aviones pequeños, cogiendo su experiencia inicial. Ya después el reto es tener un buen trabajo, conseguir una aerolínea que te contrate y empezar a sumar esas horas de experiencia que te van a dar el paso después de ser el capitán, ¿cierto? Cuando uno está en una aerolínea uno primero hace su curso inicial de ese avión y eso es un curso bastante exigente, ¿cierto? Y cada seis meses vas a ir al simulador a repasar todas esas maniobras y vas a hacer una escuela y te vas a calificar en ese avión. ¿Dónde se califica uno y el simulador? ¿Dónde? ¿Es aquí en Colombia o es en Estados Unidos? Ya hay unos aquí en Colombia, pero generalmente es en Estados Unidos y en Europa que uno hace esos entrenamientos. ¿A usted tiene que ir cada seis meses a hacer un examen? Exactamente, cada seis meses uno va y valida su licencia de vuelo y si no pasa ese examen lo tiene que repetir y si lo repite y le va mal entonces se le acabó su cuartico de hora.